Medio siglo cumple el Festival de Folclore del Mediterráneo que celebra la ciudad de Murcia. Este año la cita comenzará con color, el que pondrán los 50 pintores que expondrán en el Museo de la Ciudad. El tema principal, el mar. Un día vamos a verlos pintar en la calle en directo, desarrollar su arte y su talento a la vista de todos y al día siguiente ya podremos visitar la exposición La Fiesta de los Mares dentro del Museo de la Ciudad. Desde el próximo lunes y durante cinco días la ciudad estará inundada de grupos folclóricos venidos de medio mundo. Argentina, Senegal, Chile y Macedonia son algunos de los países invitados que compartirán espacio con otros grupos nacionales procedentes de Sevilla o Segovia. Es un festival que a una modernidad con tradición será un elemento para la promoción de la ciudad de Murcia, sus costumbres y nuestro patrimonio, ya que todos los grupos participantes, aquellos que van a venir de fuera, se convertirán en embajadores de Murcia. Seminarios, cursos para niños, poesía en torno al mar y mucho baile para celebrar los 50 años del Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo, el más longevo de cuanto se celebran en España.